Luciana se pronuncia tras rumores de romance con modelo y arremete contra América Hoy, una vergüenza. Luciana Fuster decidió romper su silencio tras supuesto romance con el modelo extranjero Erwin Sawa, pero se mostró moleta contra América Hoy. ¿Por qué enfureció? Patricio Parodi ya fue. Luciana Fuster estaría saliendo con un magnate extranjero, según Janet Barbosa. La reconocida modelo Luciana Fuster se encuentra en boca de todos desde el fin de su relación con Patricio Parodi. A raíz de ello, la figura pública ha sido vinculada con un modelo extranjero de nombre Erwin Sawa, según el programa de América Hoy, pero no solo eso sino que también la peruana estaría conociendo a un galán magnate. Por su parte, la reina de belleza decidió romper su silencio con un contundente mensaje, donde expresa su total indignación. Luciana Fuster niega romance y pide que América Hoy se disculpe. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la chica Rialetti no dudó en compartir una de las notas que compartió el programa de América Hoy donde hablaban de su romance con el influencer y modelo de República Dominicana para exponer su total molestia por la información falsa que presentan. Son una vergüenza de programa a América Hoy. Lamentable y horrible que tengan que seguir viviendo de la mentira y difamación. Qué tristeza que los seguidores de los certámenes, misólogos, fotógrafos, entre otros, de los demás países, empiecen a tomar distancia de las reinas peruanas por este tipo de barrabasadas. Mencionó en un inicio la modelo nacional Luciana Fuster. Al final, la reina de belleza exigió al programa de América Hoy que ofrezcan disculpas públicas para ella y el modelo Erwin Sowa que fue involucrado sentimentalmente con ella. Espero que así como inventan y difaman tan alegremente, tengas la valentía y decencia de pedir las disculpas que corresponden, tanto a mí con a la persona que involucran sin ninguna razón ni motivo. ¿Cómo anunció Luciana Fuster el fin de su relación con Patricio Parody? Recordemos que Luciana Fuster emitió un comunicado anunciando el fin de su relación con Patricio Parody, quien también hizo lo mismo un escueto mensaje. Sin embargo, la exlocutora de radio se mostró dolida ante la ruptura sentimental. Como ya muchos imaginaban, Pato y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. De corazón, espero entiendan que es la única vez que diré algo del tema, pues para mí es algo difícil y doloroso de procesar. Gracias por el apoyo de siempre, afirmó en su post. Magalí Medina respalda decisión de Luciana Fuster de terminar con Patricio Parody, es lo mejor que ha podido hacer. Esta chica tiene un mundo por delante, señaló la hurraca. Magalí Medina respalda decisión de Luciana Fuster de terminar con Patricio Parody, es lo mejor que ha podido hacer. Magalí Medina se pronunció en su programa sobre la ruptura de Luciana Fuster y Patricio Parody. Como se recuerda, la Mesquen International anunció a través de un comunicado el fin de su relación con el chico reality y para la hurraca, esta es la mejor decisión que pudo haber tomado. Esta chica cuántos años tiene, 24 o 25 años. Tiene un mundo por delante y uno, cuando sale de su territorio y de su zona de confort, tiene que buscar lo que es mejor para uno. Los chicos jóvenes tienen que aprender a volar, tienen que ver nuevos aires, conocer nueva gente, pasear y crear memorias conociendo el mundo. Todo lo que puedan hacer y no estar pensando en jugar a la casita, al espósito y al perrito. Esa es una actitud de viejos, inició señalando Magalí Medina. Para la hurraca, Luciana Fuster no debe desaprovechar las oportunidades que se le han abierto a raíz del Mesquen Internacional, que la tiene recorriendo varios países. Además, cuestionó las proyecciones de Patricio Parodi, quien sigue siendo un chico reality. Yo creo que lo mejor que hace esta chica es aprovechar esta oportunidad. Con esta corona está paseando por medio mundo y creo que se le han abierto un sinfín de oportunidades que ni loca que estuviera para decir, me voy donde él, Pato. Parodi para verlo jugar sus jueguitos en su casa y que me dé algunos minutos de su tiempo cuando deje de jugar o cuando no esté en Esto es guerra, agregó.